Bueno, vamos a hablar con el representante de los docentes privados, Martín Lucero, a él me refiero. ¿Por qué? Porque, bueno, además de que los docentes privados van a participar del paro nacional contra la ley Omnibus de Miley, o contra el proyecto de ley Omnibus, también están denunciando despidos en el sector, en escuelas locales. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola, Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Buen comienzo de año. Gracias, igualmente. Bueno, uno podría pensar que ahora viene un momento de lo privado, ¿no? Un momento pro... Lo hablamos en algún momento de que durante el gobierno de Miley podía venir una idea más hacia la educación privada, pero uno no esperaba despidos en el sector, o sí se esperaban. No, claramente era una posibilidad cierta, digamos. Te diría que era la posibilidad más grande. Todas las flexibilizaciones laborales terminan impactando en el empleo privado con despidos, nunca. Esta falsedad que repiten algunos de que la flexibilización de la legislación laboral genera más empleo nunca se dio. Siempre que hubo flexibilización laboral se utilizó la flexibilización para precarizar el empleo de los trabajadores que ya estaban empleados, o para despedir y aumentar la rentabilidad de los empresarios, en este caso en la crisis económica, mantener la rentabilidad de los empresarios en todos los aspectos. La educación no es capaz de eso. Claro. Entonces, no nos parece que sea una... Si vos me decís, ¿te llama la atención? No, para nada, digo. Me parece que hay un clima de época que promueve este tipo de cosas. Tenemos despidos causados por cierre de carreras, digamos que evidentemente no han sido rentables para las patronales. Tenemos el caso de un despido discriminatorio grave, que es el caso de Casasola, de Franco Casasola, que es un docente que, además de estar afiliado en nuestro sindicato, es miembro de la Comisión Directiva de Anzafer Rosario, un militante gremial reconocido, dirigente de izquierda. Claro, y en este caso, porque una cosa es que tampoco se justifica, bueno, pero despido, esto está incluso contemplado en la ley, me va mal en mi negocio, porque de última la educación privada es también un emprendimiento. Yo apuesto, pierdo, tengo un instituto, tengo una escuela. Ahora, en el caso de este muchacho, Franco Casasola, que es militante de izquierda, ¿pueden contemplarse aquí cuestiones ideológicas a la hora de haberlo despedido o no? Sí, claramente, y lo tenemos acreditado, digamos. A través de Franco y un grupo de docentes empiezan a reclamar que la escuela estaba pagando entre el 10 y el 15. O sea, el origen del despido es porque hacen un reclamo gremial, porque estaban cobrando después del 10 y entre el 10 y el 15. O sea, no estaban pidiendo nada raro, no estaban pidiendo un aumento. ¿Cuándo tenían que cobrar? Del 1 al 4. Del 4 de Abil de MEC, como establece la ley de contrato de trabajo. Estaban cobrando 10 días después de lo que establecía. Entonces, esperaron el momento indicado, llegaron la primera semana de enero y lo despidieron. Una persona que tenía un buen concepto profesional de sus compañeros y un buen concepto profesional de la dirección de la escuela, que de hecho participó en la asamblea en la que hemos estado presentes nosotros, digamos. Entonces, a esto, si le querés sumar, llega su afiliación también al sindicato en el mismo tiempo, a nuestro sindicato, no más allá de que hemos compartido la calle en un montón de ocasiones. Entonces, no hay duda que el despido de Casasol es un despido de tinta gremial, hecho por una entidad propietaria, que es el Colegio de Ibarra, Difranco el apellido del titular, que recibe subsidio del Estado. O sea, si esa persona tuviera que pagar una indemnización de su bolsillo, con la suya, como le gusta decir ahora a los libertarios, no lo hubiera hecho, porque no hubiera podido. O sea, lo hacen porque reciben un subsidio del Estado que al año son varios millones de pesos. Entonces, digo, me parece que también ahí hay que tomar cartas en el asunto. Nosotros le hemos planteado ya al Ministerio de Educación a través de un requerimiento que arbitre las sanciones correspondientes a la escuela, porque no puede ser que el Estado, de manera indirecta, termine subsidiando esta manga de inescrupulosos que con la plata de todos se dedican a despedir gente porque no les gusta la cara. ¿Cómo es, independientemente de este caso, la situación en los colegios privados? ¿Me hablabas de otros despidos también? Sí, mirá, hay de todas las situaciones, digamos. Viene un momento de crisis para el sector, digamos. O sea, evidentemente el impacto de la crisis económica en general va a pegar a la escuela privada. O sea, va a haber morosidad, va a haber merma en el pago de las cuotas. De acuerdo al nivel va a haber cada vez más traspaso al sector público. No tanto en la escuela primaria, pero en el nivel medio. Y seguramente en el nivel terciario, en el nivel superior, que es siempre el más afectado, va a ser caótica la situación. Porque vos en el superior competís, si se quiere, con la oferta de la crédito del sector público, en la cual la universidad, por ejemplo, cada vez extiende más su propuesta, lo cual está muy bien. Entonces ponen en jaque, digamos, las ofertas de algunos establecimientos que han crecido exponencialmente en el último tiempo. Entonces, como vos decís, siempre los trabajadores son socios en las pérdidas, nunca en las ganancias. Y ahí se ponen en crisis un montón de carreras que se han abierto con la intención de ser novedosa. Y bueno, cuando hay momentos de crisis, la tendencia siempre es refugiarse en las carreras tradicionales, ¿no? Abogacía, derecho, medicina, ciencia económica. Claro. Algunos seguramente no podrán pagar más ningún tipo de escuela privada e irán a la escuela pública. Caerán en la escuela pública, diría María Eugenia Vidal. Pero ahora, aquellos que quizás tengan como para pagar una escuela privada, pero no de la de más alto nivel o la que tenga más chapa, ¿puede ser que haya, digamos, una ida en masa hacia los colegios confesionales que son privados, pero no tan caros? Sí, mirá, la realidad es que no hay muchas situaciones en la... O sea, no hay muchos colegios de elite en la provincia de Santa Fe, digamos, de elite en términos del segmento ABC1 de Capital Federal. Digamos, la realidad es que son bastante pocos ese tipo de escuelas. Gran migración no puede haber, Antonio, porque la mayoría de las escuelas están ocupadas. O sea, en la famosa discusión no hay bancos, no hay bancos. Especialmente en los sectores céntricos de la ciudad, ¿no? Donde tenés concentrada la gran mayoría de la población. Puede ser que en las escuelas de los barrios quizás haya alguna posibilidad. Pero eso no escapa mucho de la pública y la privada, digamos. Vos tenés una explosión demográfica en el centro en la cual la cantidad de bancos por alumno no te da nunca. Si vos lo hacés prorrateado en toda la ciudad, sí. Lo que pasa es que la gente no vive en toda la ciudad. Usted se concentra en determinados sectores y hay una complicación. Así que yo no creo que haya mucha migración, especialmente en el nivel inicial y en el nivel primario. Puede llegar a haber alguno en el nivel secundario, seguramente va a haber en el superior demasiado. Bien, paréntesis. Se conoció días pasados esta separación entre la Iglesia y el Estado, donde el Estado no le va a pagar más a los curas. ¿Siguen los subsidios para colegios confesionales? Eso sí. Sí, porque eso tiene que ver con un derecho que excede a la Iglesia Católica. Digamos, ahí hay una situación en la cual históricamente algunos sectores de nuestras entidades propietarias quisieron ponerle un sesgo religioso al tema. La realidad es que el subsidio del Estado viene a sostener los proyectos educativos e institucionales promovidos por la iniciativa privada. Vos tenés en la provincia de Santa Fe 56 localidades que tienen solamente escuelas privadas porque los padres tuvieron que hacer una escuela en el pueblo para que los chicos no tuvieran que ir a otra localidad a 40 o 50 kilómetros de distancia. Entonces, la realidad es que es un aporte para... Es un subsidio indirecto a la clase media, como nos gusta decir ahora. A muchos no les gusta escuchar, pero la realidad es esta, que mayormente, la mayor cantidad de escuelas sean católicas en la historia de la Argentina tiene una connotación histórica, evidentemente los subsidios tienen una connotación histórica, pero esto se ha popularizado y se ha diseminado de una forma en la cual ya no lo podés vincular a la tradición de Iglesia Católica Estado. ¿Cómo viene la gestión Goiti, José Goiti hasta ahora, que es el Ministro de Educación y que salió de acá a la vuelta? A la vuelta de la radio estamos acá, Facultad de Humanidades. ¿Cómo es la gestión hasta ahora de Goiti? Mira, hasta ahora de manera respetuosa. Tuvimos una sola reunión, la reunión fue en términos normales, naturales para la primera reunión de paritaria, pero no hemos tenido más encuentros, así que te debo la respuesta para cuando la avance un poco más la paritaria. ¿Es un gobierno, a ver cómo podemos describirlo, más cercano a lo que fue, o la gestión de educación, más cercana a lo que fue la gestión de Perotti o más cercana a lo que fue la gestión del Frente Progresista Cívico y Social? No, pasa que para que se acercaron la gestión de Perotti, o sea, con Perotti y con la gestión de Cantero tocamos el infierno, digamos. O sea, hay que ser muy malo para superar eso. Se va a hacer mejor la gestión, claramente, porque es imposible ser peor que Cantero después de tantos años. No se puede hacer las cosas peor. Va poco tiempo, digamos. Creo que va a ser más cercana a los estándares de la época del Frente Progresista, con la diferencia que Goiti siempre dice que él ha sido muy crítico de la gestión del socialismo en materia educativa. O sea, él se reconoce como integrante, obviamente, del Partido Radical, todos lo sabemos. Dice que ha sido muy crítico de muchos aspectos de la gestión social. Y dice que, bueno, tiene otras ideas para el sistema educativo que habrá que ver cuando empieza a recorrerse el año cómo se da. Estamos en un momento también muy especial, Antonio. La verdad es que es difícil evaluar las cosas porque estamos en un contexto en el cual no sabemos qué ley nos rige, digamos, hoy, técnicamente. Entonces estamos ahí en una situación compleja de mucha definición. Nunca tuvimos una paritaria como la de este, nunca tuvimos un inicio de año como la de este, por lo menos los años que uno lleva adelante en el gremio. Por eso digo, es difícil medir, pero está claro que hay condicionantes externos que van a determinar cómo va a ser la relación de acá adelante. No es lo mismo si la educación es un servicio esencial, como ahora se pretende declarar, que si no lo es, entendiendo el servicio esencial, como lo que dice la ley, sino un servicio que se presta con guardias mínimas, que en el caso del país libertario que tenemos ahora son guardias máximas, porque en el caso de la educación exigen el 75% de la dotación presente, que es prácticamente ocupación plena. O sea, básicamente la docencia no va a poder hacer más paro, con el detrimento salarial de condiciones de trabajo y condiciones en la carrera de la docencia, que eso va a estar. Finalmente van a participar del paro el miércoles. Sí, sin duda. No hay margen para que... No creo que haya ninguna entidad gremial que no participe, digamos. Me parece que, como bien decía Dade Aeroz, ya este paro dejó de pertenecerle al movimiento obrero, ya la cultura, el deporte, las asociaciones de la sociedad civil. Salvo, digamos, hoy lo escuché a Diab y escuché a la CAME, salvo ellos, el resto del país estaría entendiendo que estamos yendo en el sentido contrario a lo que requiere el desarrollo. Me sorprende que Diab diga que el paro está en contra de la esencia de la entidad que representa cuando es una entidad gremial, ¿no? Y el mercado patronal ha sido una de las expresiones que ha tenido ese sector más trascendentales a lo largo de la historia. Bueno, también habla un poco del desconocimiento del sentido de pertenencia de lo que es la actividad gremial. No, y más aún una entidad que dice representar a las pymes. Bueno, muchas gracias, como siempre, Martín. No, por favor, acertería, por yo. Adiós.